...mucho con este tipo de bolsas para ya una confección más dura, más fuerte, con la intención de que perdure un poco más lo que se vaya a confeccionar. No es lo mismo que si utilizamos una bolsa de nylon, donde uno va a comprar el pan, donde la confección sin duda es un poco más frágil. Pero bueno, esa es la idea. La primera clase tiene que ver con esto, de poder ver las texturas y darle lugar a las ideas, a la creación, que eso es lo que a mí me encanta, realizar. Y por eso me atrajo tanto este espacio, este lugar. Entonces necesitaríamos bolsas de cualquier tipo, bolsas de nylon de cualquier tipo, tijera, llevar una plancha, pueden llevar una plancha entre cada dos o tres personas, organizarse en eso, hilo, aguja, el que quiera. Pegamento. Pegamento. La idea es trabajar básicamente con la bolsa y el calor, que en este caso lo brinda la plancha. Ajá. Bueno. Sí. Igualmente, la primer clase vamos a tratar de, como te digo, mi idea es concientizar. O sea, a ver, ¿qué es esto? Es una bolsa. Sí. ¿Cuántos minutos lleva agarrar que el verdulero, la corte de donde está, puedas almacenar las papas y llevártela a tu casa? Son segundos. Pero eso es nocivo para nuestro planeta. Claro. Entonces la primer clase es teoría y es práctica también. Bueno. Lo que queríamos resaltar, aprovechando esto ya para cerrar, es que lo ideal sería que la ordenanza municipal que tenemos se cumpla. Es decir, que ningún negocio brinde o dé sus productos en bolsas plásticas. Claro. Si no se logra esto, uno como consumidor lo puede hacer. Diciendo, no me des la bolsa, llevando tu bolsa de tela, el carrito o una caja. Claro. Así que esperamos que logremos que la ordenanza esta se cumpla. Bueno, gracias por llegarse hasta aquí. Y vamos a reiterar, por último, los días que está este ecotaller y seguramente una señora que está escuchando o algún chico también que quiera integrarse y quiera hacer algo, dice, ay, pero yo no sé si este sábado puedo ir. ¿Puedo ir el otro? Sí, sin duda, por supuesto. Sí, sí, los esperamos. Sí. El sábado a las 15 horas. Todos los sábados a las 15 horas, todo el mes de mayo. Bueno. Sí, los esperamos. Allí en la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Allí en la Casa de la Cultura. Y qué lindo esto de la concientización. ¿Saben en qué lo asocié? En la cantidad de bolsas, metal, cartón, maderas, que se tira camino al basural. No sé por qué se me vino ese reflejo. Es increíble, sin duda. Porque estamos pidiendo de que hacer cosas mínimas, como por ejemplo llevar una bolsa propia al súper, a la despensa, al kiosco, pero también aquellos que van en diferentes automóviles o camionetas o camiones y tiran en el camino tantas cosas, ¿no? Estamos viendo cocinas y lavarropas tiradas, o sea, eso no lo puedo llevar yo en la moto. Es un problema cultural. Uno cree que ahí termina el problema, o en el camino al basural, o en el basural termina el problema. Y ahí empieza, es un comienzo de este problema de contaminación. El basural, hoy por hoy, el basural así en lo abierto está prohibido en el país. Pero lamentablemente es lo que hay comúnmente o en los pueblos y en las ciudades pequeñas. No todas las ciudades tienen una planta de tratamiento de residuos, como sí lo hay, por ejemplo, en Trenquelauken, es una ciudad modelo en este tema. Ellos tienen desde la separación en origen en la casa hasta la planta separadora de tratamientos de residuos. Tienen toda la cadena de esto del reciclaje y de la concientización hace ya más de 15 años armada. Nosotros lo que aportamos es un granito nomás y es muy de abajo. Muy bueno sería que se pudiera articular a más alto nivel. Pero bueno, esto es un paso más. Claro. Ya gente que lo va separando y nos lo va alcanzando al material. Qué bueno. Pero sí, uno ve mucha madera, mucha bolsa, mucho plástico. El basural también está. Todos estos materiales, cuando llegan al basural, ya no sirven. Uno ve papel, ve cartón ahí y ya no sirve porque si se mojó, se tocó, ya se contaminó con otro material, ya no sirve para reciclar. Claro. Y es una pena, una pena que no podamos estar separando antes todos esos materiales de que lleguen al basurán. Bueno, muy bien. Sí, quería recordar que el 5 de junio es el Día del Cuidado del Medio Ambiente. Ajá. Así que también, bueno, estamos pensando por allí, nos estamos organizando para ver qué podemos promocionar debido a la fecha. Sí. Y como bien decía Araceli, este es un trabajo micro el que estamos haciendo. Claro. Que sin duda hay ciudades que ya están en lo macro.